El grupo de observadores Panorama Electoral presentó el martes el segundo informe de observación electoral que destaca ilegalidades de cara a las elecciones municipales de noviembre. Y para hablar de este informe nos acompaña Aidee Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de las Segovias y miembro del consorcio de observadores Panorama Electoral que está conformado por ocho organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias Aidee por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son las principales irregularidades que ustedes están denunciando con este informe que presentaron el martes? Sí, mira, nosotras desde Panorama Electoral en primer lugar decir que esta es una instancia que casi por derecho la hemos constituido pues a pesar de que todavía no hemos gozado de que se nos registre oficialmente en el Consejo Supremo Electoral pero lo hemos hecho basado en el artículo 52 de la Constitución que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a hacer críticas constructivas a las instituciones del Estado y a que se nos dé una respuesta y a participar en los asuntos de la nación. Las elecciones municipales son un asunto de nación muy importante. Las principales anomalías que nosotras encontramos producto de la observación en 153 municipios de todo el territorio nacional en primer lugar es que la administración electoral prácticamente está en manos de un solo partido político que es el partido de gobierno, el partido Frente Sandinista. Cuando decís que la administración está en manos del Frente Sandinista es por el control que este partido tiene o el presidente tiene con el Tribunal Electoral. Por un lado por el control del Consejo Supremo Electoral se denota que prácticamente no hay un equilibrio en la representación en estas estructuras electorales. Por otro lado hemos encontrado también de que este control se suma a control de decisiones porque este partido está sobreponiendo estructuras que no existen en la ley electoral como es el caso de los coordinadores o responsables de centro que prácticamente están sustituyendo la toma de decisiones de la estructura en este caso de los consejos electorales municipales. Encontramos también la manipulación en cuanto a las personerías jurídicas y las casillas electorales. Bueno, este es un tema que la nación lo conoce ya ampliamente porque el año pasado antes de las elecciones presidenciales ya sabemos todo lo que pasó con el principal partido de oposición que fue el Pli y que le dieron apertura pues prácticamente una personería jurídica también a una parte que venía de ese mismo partido como es el caso de CxL. Encontramos el abuso de bienes del Estado y esto es bastante grave. Por ejemplo, nuestros observadores y observadoras nos dicen, Carlos, de que llama mucho la atención que no encontrar un centro escolar, un hospital, un centro de salud que no esté plagado de propaganda electoral por el partido en el gobierno. Y a esto le sumamos el hecho de que muchos trabajadores, funcionarios, funcionarias del Estado han conversado con nuestros observadores exponiendo que se sienten mucho temor si no van a hacer acciones de propaganda partidaria en horas laborables. Cuando nosotras hemos dicho, ¿no? Y la ley electoral plantea de que este es un delito electoral, pero por mucho que lo hemos planteado desde panorama electoral, no vemos que se estén tomando ninguna medidas correccionales o sancionando a los partidos por parte del Consejo Supremo Electoral. Y además del uso de estas instituciones del Estado, del uso de escuelas públicas, el hecho de que estos funcionarios tienen que participar activamente en la campaña por el Frente Sandinista, ¿han podido ustedes documentar el uso de fondos del Estado para beneficiar la campaña del Frente? Mira, eso tiene mucho que ver con el tema de los presupuestos municipales. Hace poco a nosotros nos informaban la preocupación que tienen algunos concejalas, concejalas de otros partidos, que no es el Frente Sandinista, el hecho de que del presupuesto municipal se está financiando, por ejemplo, la construcción de este centro deportivo Alexis Hargüey. O sea, que desde allá, desde lo municipal, se manda al nivel central. Esto en realidad va en detrimento porque quien va a inaugurar estos espacios deportivos y todo, en todo caso lo hace el Frente Sandinista porque tiene la preponderancia en la mayoría de los municipios. Igual está pasando con el asunto de los ciber, que el acceso a Internet que hay en casi todos los parques Wi-Fi que hay. Porque ahora se descubre que no es cierto que ha sido una dádiva, digamos, de una empresa, ni mucho menos, sino que en realidad son los gobiernos locales, nuestros presupuestos municipales, en los que está recayendo el financiamiento para que haya el acceso a Internet en todos estos parques. Asunto que no ha sido consultado con la ciudadanía, pero que indirectamente beneficia al partido donde están estas municipalidades. Porque también otro aspecto que nosotros encontramos es el hecho de que hay una desigualdad. O sea, la población está expresando que tiene miedo votar por un partido que no sea el partido oficialista porque cuando se mandan los proyectos desde INIFON, desde la parte central, se beneficia más a las alcaldías municipales que están en manos del partido Frente Sandinista que alcaldías, en el caso de nosotros como Ciudad Antigua, que en alguna manera son castigadas por el hecho de no ser el partido Frente Sandinista, el que esté en el poder en esos municipios. El martes cuando presentaron el informe, ustedes también denunciaron la ilegalidad en la entrega de cédulas a menores de edad. ¿En qué zonas han encontrado ustedes este hallazgo? Sí, mira, nosotras queremos explicarle a la población que en realidad todo lo que Panorama Electoral expresa en sus informes, que son públicos, de acceso público, tienen un basamento realmente real. Hay un respaldo que testimonia esa información que nosotros hemos puesto. Por ejemplo, el asunto de la tramitación a cédulas no elegibles. En el municipio de La Concepción, el 9 de agosto del 2017, tenemos la hora exacta y toda. Una adolescente de 14 años, habitante de su barrio, le llegan a informar que su cédula ya está lista, que la vaya a retirar. Y coincide que nuestro observador en ese territorio tiene comunicación con esta persona y ahí se constata el hecho. En la cédula entonces ahí aparece como una ciudadana mayor de edad ya. Exacto, y siendo, teniendo 14 años. En el municipio de Potosí, la persona observadora va al CEN, por ejemplo, para verificar el asunto de la tramitación de la cédula. Ahí se encuentra con un adolescente y cuando le pregunta, ¿verdad?, que por qué está recibiendo su cédula, primero le pregunta, ¿qué edad tenés? Y ella le dice, 15 años. Pero, ¿por qué está recibiendo cédula? Ah, porque es que yo soy militante del partido Frente Sandinista. Y como ese, tenemos una gran cantidad de casos, digamos, que están realmente debidamente documentados. Es decir, son miembros activos del Frente Sandinista quienes están haciendo la gestión de cédulas a menores de edad. Bueno, entonces también tenemos el registro del dato. Aproximadamente un 66% de municipios donde las cédulas están siendo gestionadas por el partido Frente Sandinista. Y en un porcentaje un poco menor, donde es el PLC, tenemos que el 18% de los municipios es el PLC, el que incurrió en esta práctica, y en el 11% de los municipios lo hicieron los demás partidos. O sea, que no es un asunto exclusivo del partido Frente Sandinista, sino que también hay un involucramiento de los otros partidos que están participando en la contienda electoral. Y por el otro lado, ¿ustedes han podido documentar el hecho de que haya ciudadanos, ya mayores de edad, con derecho a votar a los que se les está negando la cédula? Claro. Recientemente estuvimos en visitas, por ejemplo, en el caso de San Fernando, en la Segovia y otros municipios que nos están reportando observadores y observadoras, donde vas a encontrar comunidades donde hay 17 jóvenes. Y entonces yo llego y pregunto, ¿pero qué pasa aquí? Y te dicen, no, es que como ellos ya los califican que son opositores al partido Frente Sandinista, entonces hay diferentes mecanismos que están usando en el Consejo Supremo Electoral para descalificarlos. O sea, cuando le toman sus datos, ellos dicen, me copian mal el apellido, me copian mal el nombre, cuando voy a reclamar me dicen que, bueno, yo digo, hay que corregirlo, eso lleva otro tiempo. Tenemos casos, por ejemplo, donde las cédulas han aparecido en otro municipio y como son pueblos pequeños, se le informa a la persona y se le dice, tu cédula está en el municipio de Macuelizo. Y entonces va la persona y algo, digamos, inaudito, pues que uno ve, es que la población nos dice, tenemos que ir a reclamar donde el secretario político, porque no decide el SEM, sino que decide el secretario político. Y le decimos, me tiene que entregar mi cédula porque yo habito en otro municipio que no es el municipio de Macuelizo. ¿Ustedes también han denunciado el hecho de que han aparecido en las listas de candidatos a las elecciones municipales personas o que han fallecido o que ni siquiera sabían que las habían inscrito como candidatas? Sí, este es otro dato que está debidamente documentado y creo que en un siguiente paso vamos a poder pasar un recuento. Hemos encontrado casos de candidatos, candidatas a concejalas, a vicealcaldes, vicealcaldesas, de personas que viven en el exterior, de personas que han fallecido, de personas mayores de 90 años. Y cuando se llegan los observadores y observadoras a hablar con las personas, muchísimos de los casos ellos dicen, yo no me daba cuenta que iba de candidato a candidata, pero cuando veo, aparezco en el listado oficial que divulgó el Consejo Supremo Electoral. ¿Y estas personas lo han denunciado, han ido frente a las autoridades a decirle, en realidad yo no soy candidata, me han inscrito? Lo han hablado con los partidos que los han inscrito y lo han denunciado ante el panorama electoral también. Ahora, ¿qué medidas debería tomar el Consejo Supremo Electoral como el supuesto garante de unas elecciones que deberían ser transparentes? Mira, en realidad nosotros como panorama electoral hemos llegado a la conclusión y es un poco lo que nosotras informábamos a la Nación hace poco, de que este proceso electoral llega precedido ya de otros fraudes y de muchos cuestionamientos, no solo por parte nuestra, de las organizaciones de sociedad civil, sino de observaciones debidamente acreditadas, oficiales que gozan de gran prestigio, en este caso de la Unión Europea, también de procesos electorales que han sido observados por la OEA, donde se ha dicho de que en realidad este proceso es un proceso que no brinda ninguna garantía de que la votación se va a respetar, que el derecho del soberano se va a respetar. Y nosotras hemos dicho también que encontramos principios básicos de los procesos electorales en todo el mundo que se están violando. Por ejemplo, se viole el derecho a elegir y ser electo. Aquí lo vemos claramente porque el hecho de que vos seas opositor no te niega tu derecho a poder votar o a ir a una candidatura. El pluralismo político está sumamente cuestionado. Prácticamente casi hay una tendencia a partido único y una serie de partidos alrededor que no te da ninguna garantía realmente de que sean partidos opositores. El asunto del debido proceso se está violando porque cuando el caso de que se le quitó la personería jurídica al PLI por muchos recursos, por muchas situaciones que se metieron, no se respetó el debido proceso. No hay una efectiva participación ciudadana. Por ejemplo, se dice de que el cronograma electoral tiene que ser primero consensuado con los partidos políticos para poder ser emitido. Aquí el cronograma electoral de las elecciones a las que vamos a ir el 5 de noviembre fue emitido con seis meses de desfase y además se ignoraron muchísimas actividades incluido el periodo, la fecha en que el Consejo Supremo Electoral va a informar de los resultados preliminares de la Junta Receptora de Votos. O sea, es algo realmente casi del corazón de lo que debería de tener el cronograma. Y en realidad casi concluimos que hay un irrespeto a la voluntad popular. Y esto quería, Carlos, completarlo con un estudio que Panorama Electoral realizamos y que lo presentamos el mes pasado sobre la participación política en Nicaragua, donde la población opina de que no se siente animada y que probablemente va a haber un comportamiento parecido a las elecciones del 2016, donde la gente no está animada a ir a depositar su voto, porque hablan de un asunto de predictibilidad. O sea, ellos dicen, ya se sabe quién va a ganar. Entonces, ¿para qué voy a ir a votar? Sí, eso ya está claro. Se habla también de que esta es una contienda donde hay relaciones transaccionales. O sea, que el partido Frente Sandinista goza de un privilegio en donde él establece negociaciones con los otros partidos para libre, compra voluntades, donde para nosotros está claro que no hay una responsabilidad exclusiva del Frente Sandinista, sino de los otros partidos políticos que sin mucha pena se venden, se compran de la manera más vergonzosa, digamos. Nos queda ya muy poco tiempo, pero ¿ustedes cómo van a ser para poder observar estas elecciones municipales de noviembre? Bueno, nosotras tenemos un tendido de observadores y observadoras que queremos aclararle a nuestra población que son totalmente voluntarios, voluntarias, que están en todos los municipios del país. No vamos a poder darle garantías a la población, en primer lugar porque no hemos sido inscritos oficialmente y en segundo lugar porque no vamos a tener acceso directo, interno a las juntas receptoras de votos. Vamos a poder hacerlo desde afuera de las juntas receptoras de votos, probablemente donde cada uno de los voluntarios y voluntarias les toca votar porque nadie les puede negar el derecho. Entonces va a ser un proceso un poco desde afuera, pero que nos hemos hecho acompañar de varios mecanismos que nos pueden dar una garantía de que al menos la información que vamos a obtener va a ser veraz. Pero queremos decirle a la ciudadanía que este proceso electoral no goza de garantías porque en primer lugar no hay una observación calificada externa a excepción de la OEA que ya sabemos cuántos cuestionamientos hay, pero que nosotros consideramos de que la OEA le pedimos debe de respetar la Carta Interamericana, democrática, y que el pueblo de Nicaragua debe de convertirse, cada ciudadano, cada ciudadana, en un observador electoral porque es un derecho que nos da la Constitución de la República y que tenemos una corresponsabilidad. Muchas gracias Edé Castillo por estar con nosotros en el programa y vamos a estar siguiendo de cerca el trabajo que ustedes van a hacer de observación de cara a las elecciones de noviembre. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.